En este aspecto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha dado la bienvenida a la ciudad a los presentes, ha puesto especial énfasis en el desequilibrio que hay entre las medidas que se toman con posterioridad a esas agresiones y las que se toman de manera preventiva para evitarlas en las que se centra el ayuntamiento. Nosotros lo que hacemos es adoptar muchas medidas y en este caso lo que nos hemos volcado es en medidas paliativas, preventivas. Actuamos en los colegios, la educación es absolutamente primordial y actuamos con medidas sencillas que puedan parecer aportan desde lo local soluciones. Paradas intermedias, reducir los espacios en las paradas del transporte urbano para que las mujeres puedan acceder a su domicilio en un trayecto más corto y por tanto más seguro. Desde la Diputación, el vicepresidente Carlos Castillo ha hablado de la necesidad de anticiparse a esos episodios y hacerlo en municipios con menos recursos que las grandes ciudades de la provincia. Esos 141 municipios que cito, pues muchos de ellos tienen menos de 20.000 o de 15.000 o de 10.000 o incluso de 5.000 habitantes y son ayuntamientos que siguen teniendo también los mismos problemas en este caso como cualquier gran ciudad y que necesitan el respaldo de políticas que permitan una mayor concienciación, una mayor sensibilización y desde luego una mayor prevención de este tipo de situaciones. Dos aspectos que se han tratado ampliamente. Uno, el de las víctimas menores. La sufren como testigos y también a causa de sus parejas, en muchos casos mayores de edad, aunque se lamenta que no haya demasiados datos al respecto. Es decir, que son esas relaciones de pareja con diferencia de edad donde más se está produciendo la violencia de género. Entonces, los niños y niñas, las niñas fundamentalmente, son objeto de violencia de género de forma multidimensional. Lo son porque lo hay entre sus padres o entre sus progenitores o tutores. Lo son porque son objeto de violencia por su pareja. Y lo son porque son instrumento utilizado también para la violencia. Una de las tareas más importantes es desmontar los mitos creados en torno a la violencia de género. No siempre se pueden apreciar las heridas físicas o emocionales que genera este tipo de violencia. Los órganos judiciales no aplican las eximentes por enfermedad mental, por alcoholismo, por obcecación. Todos esos falsos mitos hay que ir destruyéndolos poco a poco. Y es importante para que la sociedad tenga una visión real de lo que significa la violencia de género. Es decir, no hay un perfil de víctima de violencia. Cualquier mujer puede ser perfectamente víctima de violencia de género, cualquier edad, cualquier condición social, económica. En definitiva, se trata de cercar a esta lacra y poner los medios para que las medidas no deban tomarse a posteriori y se puedan evitar que esta violencia se siga produciendo.